Microsoft concretó la adquisición de Nuance, Samsung y Nvidia confirman robos de datos y Lapsus señala a posibles blancos. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 7 de marzo de 2022. Nvidia confirmó que el grupo de extorsión digital Lapsus accedió a sus sistemas y robó información y credenciales de autentificación de empleados la semana pasada. El grupo amenazó con publicar estos datos si Nvidia no eliminaba su limitador de minería Ethereum, LatHastRate, en las tarjetas gráficas lanzadas recientemente. Para demostrar que iban en serio, el grupo empezó a filtrar los datos de Nvidia, incluyendo los certificados de firma de código utilizados para sus controladores y aplicaciones. Los investigadores de seguridad descubrieron que ahora se utilizan para autentificar malware. Estos certificados están vencidos, pero Windows puede cargar controladores autentificados o firmados en el sistema operativo. Continuamos con noticias de seguridad, y es que Samsung confirmó que un actor de amenaza robó datos internos de la compañía y código fuente, aunque aclara que no se accedió a datos personales. Samsung no señaló responsables, pero el grupo Lapsus se atribuye el ataque. Este dijo que obtuvo 190 GB de información, incluyendo el código utilizado en el entorno TrustZone de Samsung, el gestor de arranque y los servidores de activación, así como algoritmos para todas las operaciones de desbloqueo biométrico. Para finalizar con las noticias relacionadas con Lapsus, distintas fuentes como SisoAdvisor y La Nación reportan que el grupo de hackers publicó una encuesta en su canal de Telegram en donde pregunta a sus seguidores cuál debería ser su próxima filtración. Entre las opciones aparece el código fuente de Vodafone, las bases de datos y código fuente de la empresa, o el código fuente de Mercado Libre y Mercado Pago, empresa de la cual dice poseer 24 mil repositorios. De acuerdo con la manera en que fue redactado el mensaje, parece que el grupo de hackers ya tiene la información de los tres blancos. Hasta el momento, Vodafone va a la cabeza en esta encuesta. En noticias más positivas, Microsoft completó la adquisición de la empresa de tecnología de voz Nuance. El propósito de esta adquisición es usar la tecnología y el conocimiento de la empresa para combinar voz, inteligencia artificial y tecnología en la nube para ofrecer servicios de salud, comercio minorista, telecomunicaciones y servicios financieros. Esta adquisición será el segundo movimiento financiero más grande por parte de Microsoft después de la compra de LinkedIn por 26 mil 200 millones de dólares, aunque podría descender un lugar si se concreta la compra de Activision Blizzard por un monto de 68 mil 700 millones de dólares, el cual se espera tenga un escrutinio más estricto por parte de los reguladores. El nombre que resalta más en las noticias del día de hoy es sin lugar a dudas Lapsus. Es un grupo de hackers que ha estado detrás de distintas operaciones. Ya tuvimos la confirmación por parte de Nvidia de que efectivamente ellos estuvieron detrás de unos ataques y es interesante porque entre sus demandas para no liberar la información que habían capturado por parte de Nvidia, pues simple y sencillamente querían que Nvidia quitara un bloqueo que pusieron hace relativamente poco para distintos modelos de tarjetas gráficas. Recordemos que debido al impulso que tiene la minería, la generación de criptodivisas, muchos han estado comprando tarjetas gráficas que usualmente estaban pensadas para videojugadores, pero las utilizaban para hacer el minado de este tipo de divisas digitales. Después de esto, Nvidia sacó unas tarjetas que básicamente se están enfocando únicamente en minado, ya que no tienen el procesador gráfico, porque esto ocasionó un manejo y una escasez impresionante de los modelos más recientes y más altos de las tarjetas, por lo cual eran prácticamente imposibles de conseguir. Y entonces metieron algunos bloqueos en los cuales si tú tenías algunos modelos de tarjetas, te iba a impedir que tuvieras un máximo nivel de hasheo con el cual tú ibas a poder generar criptodivisas de una manera más rápida. Esto obviamente a quienes ya tenían estas tarjetas en específico y que les pusieron, creo que fue una actualización de firmware, si no me falla la memoria, pues obviamente no les gustó. Entonces algunos de estos tal vez eran parte del grupo o pagaron para que este grupo pues les causara dolores de cabeza a la compañía de Nvidia. Y a final de cuentas, pues eso es lo que estuvieron pidiendo. Y en la nota vimos que se confirmó que ellos fueron los atacantes. Samsung también tuvo una mega filtración de información, o sea, casi 200 gigas de información. Ojo, porque se menciona que no se filtraron datos de ningún usuario, o sea, es información de la compañía, pero no datos de usuarios que hayan sido almacenados dentro de los servidores, como, no sé, nombre de usuario y algunos datos personales que podrías compartir con otros detalles. Hasta el momento, de acuerdo con Samsung, eso no fue filtrado. Y actualmente estamos viendo lo más reciente y lo veíamos precisamente. Aquí tenemos la encuesta, es una captura de pantalla y es del día de hoy. Estamos viendo que es el 7 de marzo. La encuesta, híjole, va a terminar el 13 de marzo. Entonces, si están en el grupo de Telegram, aparte es fascinante cómo es el manejo de las redes sociales, el manejo de las distintas herramientas que tenemos de comunicación, porque es un grupo de hackers que hacen extorsión y publican una encuesta en su grupo de Telegram. Entonces, eso te habla muy bien del manejo de comunicación y tecnología, pero a nivel personal me siento un poco mal al reportar esto. Pero bueno, son noticias. Esperemos que no se concrete, pero lo menciono como una nota preventiva. Quién sabe si en durante la semana me van a tener a mí hablando de que precisamente tuvimos un hackeo. Algunas de estas empresas veíamos que estaba Vodafone, estaba impresa. Les soy completamente sincero. Estuve buscando cuál es el rubro en el cual se maneja impresa y no encontré ninguna fuente que me dijera a qué se dedica. Entonces, si tienen información, déjenmelo en los comentarios y con gusto haré la corrección de la nota. Y lo que llamó la atención en distintos medios, no solo en México, sino en Argentina y en Brasil particularmente. De hecho, déjenme voy a compartir este. Esta es una nota precisamente de Saizo Advisor, es en Brasil, que habla acerca de los posibles, las posibles filtraciones que va a ser Lapsus. Y también aquí tienen otra captura de pantalla del canal de Telegram. Ellos usan el tema de color claro. Pero bueno, ¿por qué se estuvo haciendo mucho ruido en este sentido? Hay dos factores. Uno es que posiblemente ellos, este grupo de hackers está principalmente ubicado en Brasil. No lo sabemos a ciencia cierta. Podría ser, podría no serlo. Pero también la cuestión es que una de las empresas en las cuales estaban enfocando es mercado libre y mercado pago. Si tienen el código fuente, no significa que tengan toda la información de los usuarios. Pero estamos hablando de una empresa muy importante que tiene información vital sobre un montón de usuarios que hemos hecho compras o hemos utilizado los servicios de mercado pago. Entonces, por eso, como que de repente se liberaron las alarmas para todos y estuvo muy recurrente en distintos lugares en las noticias. Hasta el momento que teníamos al menos la captura de pantalla de la nota que ustedes están viendo aquí en esta pantalla. Vodafone, una empresa de telecomunicaciones ubicada principalmente en Europa. Yo me acuerdo que llegué a utilizar sus servicios cuando vivía en Reino Unido. Pues son los que tienen más, más, más votos con un 60 por ciento. Hasta este momento puede, puede cambiar. Y qué es lo que dice que tienen? De ellos tienen alrededor de 5 mil repositorios de GitHub, que son como 200 gigas más o menos de información comprimida de empresa. Tienen su código fuente y bases de datos y de mercado libre tienen alrededor de 24 mil repositorios. Los repositorios son lugares en los cuales se almacena distintos tipos de información. Ojo también, esto no es tampoco como para correr como gallinas sin cabezas y de nos vamos a morir. Ya se robaron todos nuestros datos, porque es muy interesante también saber que la mayoría de las empresas o las empresas que se respetan la información relacionada con los clientes, tus datos de tarjeta de crédito en el caso de mercado pago o en Vodafone. Quiero imaginar que tal vez en el caso de empresa espero darles luego mejor información al respecto, pero esa información debe de estar encriptada. Entonces, en el caso de que fuese publicada, porque recordemos que también este grupo ya publicó información en el caso de NVIDIA precisamente cuando vieron que no, pues para que los tomaran en serio, cuando vieron que de repente como que no, no los estaban considerando como una amenaza real. Entonces existe la posibilidad de que en caso de que se concrete esto puedan publicar información de los usuarios. Nuevamente, esto también ya ha pasado en casos como con Twitch que tuvieron hackeos. Es en esta ocasión fue por otro otro grupo hasta donde recuerdo, pero dentro de la información que fue filtrada, pues a final de cuentas hasta el momento y hasta donde sabemos no hubo información, por ejemplo, mis datos de usuarios, aunque filtraron cosas como las ganancias que tenían distintos Twitchers. Entonces, pues de repente uno se enteraba que había quienes ganaban obviamente los millones, porque pues se dedican a esports, a hacer streaming con ganancias que vienen proporcionadas de manera importante por la plataforma. Pero bueno, a final de cuentas, basado en la información que nos proporcionó Twitch a los usuarios y también viendo las distintas revisiones de seguridad, la información que estuvo ahí almacenada, que se filtró, no estaba relacionada con información tan sensible. Nuevamente, no lo sabemos. Empresa que se respeta debe de tener todos esos datos cifrados, pero de repente hay usuarios. Recordemos que el factor más débil de todo sistema siempre es el factor humano. El error de capa 8, como se le dice, o sea, la última capa que es el usuario, el ser humano que está interactuando con la máquina, es el factor más débil y el que a final de cuentas puede cometer los errores. Pero bueno, ustedes, como ven, qué opinan? De dónde creen que sea este grupo de lapsus? Déjenmelo en los comentarios. Y por cierto, antes de irme, un sincero agradecimiento a quienes se han estado suscritos a nuestro canal en YouTube. Búsquenos como NTX o Noticias de Tecnología Express y pueden dejarnos ahí los comentarios. Les agradezco mucho a las personas que nos han estado dejando distintos comentarios, así como que se han suscrito al canal. Ahí vamos a estar publicando ya también videos como están viendo este en este preciso momento. Esto es todo por hoy. Si quieres más información, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil este episodio, puedes decírmelo dejando una calificación en Spotify o en Apple Podcast o dejando un like en su versión en YouTube, que no te cuesta nada. Gracias por tu atención y estaremos viéndonos en el siguiente programa. Gracias por ver el video.